No me gusta como te has teñido el pelo Cambiaría esa foto del comedor Que calor me pega tu pijama nuevo Y el escándalo que hace tu secador No te gustan mis vaqueros desgastados Y prefieres que me afeite la barbita No soportas que sea tan desordenado Y estás harta de escuchar mis batallitas Te disgustas y te cambio de tema A mí me asusta que hablemos de matrimonio Ahora que el baño es solo para tus cremas Y nuestro armario pasó a ser tu patrimonio Aborreces que te llame mía dama Y yo encuentro tan manío lo de tronco Tú que ocupas los dos lados de la cama Yo no entiendo cómo duermes cuando rojo Pero hay un momento tan solitante En que sordo cuerpo camina parante No es una condena Y lo sabe el mundo Esta dicha es buena Que estemos tan juntos Merece la pena Cuánto tiempo de charlitas con tu prima Cuánto incienso necesita este salón Se me olvidan los problemas De tu amiga Y de tus postres Me reservo la opinión Tú encuentras tan aburrido mi Sudoku Y el partido lo veré solo en un bar Tirarías todos mis cómics de Goku Como hiciste con mis postres de Star Wars Yo ya sé que no te pongo con la bata Que mis viejos cartoncillos te dan asco Se me clavan la mirada de tu gata Y no te hacen gracia mis chistes de vascos Tú te dejas cartetina y pon los suelos Y yo mando sobre el mando En la tele Nos llevamos bien que estés perdiendo el pelo Y está claro a quién le huelen los pinrides Pero hay un momento tan solitante En que sordo cuerpo camina parante No es una condena Y no sabe el mundo Esta dicha es buena Que estemos tan juntos Pero hay un momento tan solitante En que sordo cuerpo camina parante No es una condena Y no sabe el mundo Esta dicha es buena Que estemos tan juntos Merece la pena 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 ¡Pero! ¡Pero!